Cuando una persona manipuladora entra en tu vida, probablemente lo haga de forma muy sigilosa. Es probable que ni siquiera te des cuenta de que te está manipulando. Sin embargo, su impacto en tu salud emocional puede ser letal. Por eso es importantísimo que te des cuenta a tiempo. Yo soy Sandra Burgos y hoy voy a hablarte de las dos áreas de tu vida a las que más probablemente atacará a esa persona para que estés atento, atenta y seas capaz de detectarlo en cuanto ocurra. Si el tema de la manipulación te preocupa o te interesa especialmente, te voy a dejar un par de enlaces a vídeos anteriores. Échales un vistazo, son vídeos muy interesantes, te dejo los enlaces en la caja de información. Es un vídeo sobre la diferencia entre la manipulación y la persuasión. Y otro vídeo sobre las técnicas que utiliza una persona manipuladora para destruirte. Por otro lado, si te interesa ir directamente a la fuente, te dejaré también el enlace a un libro que te va a gustar mucho. Es de Bernardo Stamateas y se llama Gente tóxica. Tal vez ya lo conozcas. Según Stamateas, hay dos áreas de tu vida a las que habitualmente atacará a una persona manipuladora. 1. El hacer. La persona manipuladora descalificará, rebajará y cuestionará todo lo que hagas. Te dirá cosas como estas… estás mal sentado, te has puesto mal la camisa, has respondido mal a la pregunta, redactas fatal, no sabes dibujar… su objetivo es quebrantar tu autoestima por medio de una crítica constante. 2. El ser. La persona manipuladora desvalorizará tu motivación y se inventará decisiones tuyas para hacerte sentir mal, para hacerte sentir culpa. En psicología este mecanismo se llama satanización y consiste en que esa persona quiere hacerte creer que eres lo que no eres. Quiere que creas que tienes características de una mala persona, que tus intenciones son malas, que haces las cosas de forma egoísta… Lentamente esta persona te irá aislando de aquellas otras personas a las que quieres, las que te pueden ayudar. Te aislará, en definitiva, de quienes podrían hacerte ver que él o ella te está manipulando. Y así es como poco a poco te anulará y te hará dependiente de su aprobación. Y te puedo asegurar que funciona. Incluso aunque tú pienses, eso a mí no me pasaría nunca, yo me daría cuenta, pues no siempre es así. Y no es necesario ser un tipo de persona determinada para que te ocurra, de modo que presta mucha atención. No estás libre. Ahora, pásate por la sección de comentarios y cuéntame si alguna vez has tenido una relación cercana, es decir, de pareja, de familia, de amistad, con una persona manipuladora. ¿Y has conseguido abandonar ya esa situación? Cómo has dado ese paso, me interesa mucho conocer tu experiencia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en Me Gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz, la decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matrículate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30k Coaching. ¡Nos vemos en las aulas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!